El equipo 3, nuestro proyecto fue acerca de la raya de la onda común, Urubatis Jarebe, la cual se distribuye en toda la región desde el norte de Bacucaliponia hasta Panamá. Se agrupa en el filo uncorrada, en el filo superteblada, y la clase de las morancas, y es un patoideo. Y más que nada, la histología, bueno, todo el mundo ya tiene una idea de qué es la histología, pero en este estudio, nosotros pretendemos determinar, hacer una comparativa de las funciones de tanto de las células, de las partes, de cómo está distribuida, por esas capas de estas. Bueno, pues, entre las células muy importantes, se muestran los patoideos, que estos se caracterizan por tener el cuerpo comprimido, con su ventral verde. Entonces, su cuerpo se compone por un disco y una cola. El disco está conformado por las alejas pectorales, que se unen lateralmente a la cabeza, y, pues, va desde lo que es la punta de lo que vendría siendo la punta crucificada, hasta la clavaca. Esto es el residuo del disco. Y, bueno, los patoideos se distribuyen en todos los pares del mundo, desde las costas hasta los centímetros de profundidad. Esta especie, pues, sí solo se ubica desde lo que es, ¿me pueden pasar así? Desde lo que es, este, las costas del oeste, desde América Norte, Central y hasta Panamá. Entonces, bueno, la máxima talla de esta especie ha sido de 57 centímetros. Sí, 57 centímetros. Como que, específicamente no hay mucha información de ella, pero, y, andamos. Bueno, la metodología. Primero, se conectó, bueno, se conectó el organismo en la bahía de La Paz. Después se llevó, se trabajó al laboratorio, donde se relajó con una cosita y clavo. Luego se le pasó una charola de sección, donde se procedió a, bueno, a sacar los órganos. Entonces, y le, de cada órgano, pues, tomamos una muestra de un centímetro cúbico, lo colocamos en los estos caseros. Después, de estos se dejó, se fijaron en polmol de 10% durante sus 72 horas. Después se llevó a todo lo que es el lavado con agua corriente, la preservación, la discapacación. Y luego, fuimos al laboratorio del Pichiringer, a la unidad del Pichiringer, a hacer lo que fue la infiltración y la infusión. Como se ve, se dejaron secar las puntas en los estos caseros. Y luego, procedimos a los cortes. Los cortes en Pichiringer fueron de 4 y 7 micras. Después, en otro día, hicimos lo que fue el aclarado, con los 1, 2, 3, pues, hicieron 15 años en cada uno. Y luego, hicimos lo que fueron los lavados, la destrucción. Luego, se dejó en hematoxilina de HIIT durante 10 minutos. Se lavó, después se pasó a lo que fue a un acidificado, durante el 1%, se volvió a lavar, se pasó a bicarbonato de sodio, y luego se volvió a lavar, y después se puso en hematoxilina durante 40 segundos. Y otra vez al aclarado. Y con... se trozo... se trozo al mundo, 2, 3, 2. Y ya luego se pasó al montaje, que fue con... a veces... Y ahí se pidió de que no quedaran burbujas, pero que se secó el sobrante y... Bueno, dentro de nuestros resultados, vimos las siguientes páginas. Primero tenemos un corte de pie de raya, en donde se observan las capas. Entonces, tenemos la rica, que son células... son púbricas, bueno... Tienen que hacerlo muy bien, pero está el... son subnúcleos centrales esféricos. Podemos ver que hay varias capas. Entonces, es un epitelio pulpo esterificado. Acá tenemos una capa basal. Y luego sigue la hernia espantilar, que es tejido cognitivo lapso. Luego vemos, este... fibras empaquetadas. Que vendrían siendo tejido cognitivo, este... de espelular, que forma es la hernia ventricular. Y luego, en este tomo más rosa, con núcleos periféricos. Observamos células de... de músculo listo, músculo son alargadas. Y ellas son esfriadas, aunque aquí no se aprecen. Entonces, es un músculo esfriado. Y aquí podemos ver, más de nada, sería, este... la conformación del eléctrico material y de las células presentes en esta región. Aunque me costó un montón encontrar algunas características de algunas células de estas. Aquí podemos ver, este... los cromatófobos, los cuales se encargan de dar... de reflejar la luz que reciben los precios y darles la tonalidad. Sería como la melanina. Que les permite dar diferentes tonalidades a estos organismos. Y hacen oscuros sobre varios colores. Y aquí podemos ver células claras. O... que pueden ser, este... Estas actúan como células de alarma. Supongamos que... si algún organismo sienten como si... si están en peligro hospital. Y aquí podemos ver las células mucosas. Solamente están informadas, pues... por mucus. Y pues aquí podemos ver el criterio estratificado. El criterio público estratificado. Se vio un poco más rápido aquí. Este, debido al... al corte. Pero realmente el tamaño al corte puede ser que es este. Más que nada por el corte. Y... Y... Y aquí podemos ver... tejido conjuntivo... denso. Y músculo estriado del esqueleto. Bueno, debajo del pigmento, lo que encontramos es... su esqueleto. Eh... El esqueleto de los... eh... de los células morrañas, uno de los conflictes. Eh... no está hecho por huesos. No encontramos la presencia de huesos. Y solo encontramos la presencia de cartila medialina, que es... eh... que los hace ser más flexibles. Eh... Aquí podemos ver... Esta es la parte... de debajo del... que comento. Donde... eh... En la imagen pasada, vimos que había... músculo. Este... es el músculo estriado-esculítico, en la parte... izquierda del lenguaje. Y en la parte derecha, podemos ver... bueno, más bien en medio, podemos ver... el... el condre. El pericondre. ¿Verdad? Eh... que luego se transforma en el capilar doñadino. Bueno, esta es... una... bioptografía de lo que es el canal apular. Como... bueno, conocemos lo que son las ampulas del origini. Este... la que se forman... está formada por un gana del apular. Y... bueno, los ampulas del origini pues se encargan de... mandar... usos eléctricos. Bueno, y son recibidos... por equipa. Bueno... también... entra en juego lo que viene siendo el sistema nervioso. Los nervios... no se revelan. Entonces, está... está... este celular está doleado por lo que... es el giro conectivo... de visión regular. Y... los... 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 en diferentes direcciones. También... aquí se encuentran... bueno, las células de soporte... eh... está... de un criterio plano. Los criterios están... en el lado... los criterios planos. Y acá... acá se observan las células cilígricas... y que forman el... el neomasto, el neuromasto, aunque también aquí sí representa los nervios, que mandan los mieles, pero también se puede presentar neuromastos sin erosiones. Cabe destacar que las asambleas de Lorenzini son representantes de esta clase de animales que utilizan para más que nada recibir impulsos eléctricos, que aún no se sabe muy bien para qué es, qué es su función, pero según el tipo de organismo se puede inferir para qué funcionan, por ejemplo en las rayas, como se encuentran en la parte pentónica, generalmente enterradas, es para presumir lo que está pasando arriba de ellos. Después tenemos lo que es el sistema digestivo muscular, este es un ponte de hígado, como ya sabemos, pues el hígado está formado por dos partes, que es el estrómono, que es esta parte de aquí, donde podemos observar el tejido conjunctivo intenso, y luego del lado derecho, todo esto es el paréntesis. En el paréntesis podemos encontrar los hepatocitos, estos son los núcleos de los hepatocitos, este no, este son como los cuadraditos, y se ve así porque en los hepatocitos, más que en las rayas podemos encontrar botas de lípidos en los hepatocitos, además de los hepatocitos podemos encontrar células de buffer, que son estas de aquí, que son más grandes, y una población más fuerte. Estas células de buffer reciben este nombre, porque están en el hígado, pero pues en realidad son macro. También lo que nos causó complica, bueno, que no veíamos así los glóbulos hepáticos, los glóbulos hepáticos bien diferenciados, pero bueno, aquí no, pues nos observan, no vamos a tener excepciones, ¿no? Y pues, también veí que los hepatocitos pues tienen diferentes funciones aunque sean en la misma especie, mientras te cuervo a cuando estén ubicados, van a tener los hepatocitos que tienen. Estos hepatocitos son comúnmente secretar bilis, y esta bilis es recupida por una serie de conductos, que son comúnmente conocidos como la vía biliar. Este, encontramos conocidos por el conducto cístico, este conducto cístico une la vesícula miliar, o en el pudeno. Podemos observar en el centro, bueno, son tres capas, son tres capas. La primera capa, es la más interna, es la capa mongosa, en donde se van a encontrar glándulas alveolares, compuestas de heteroculto simple. Después, estas van a estar rodeadas por dos capas de músculo, una circular y una longitudinal, las cuales van a dar soporte al, pues al conducto para que este no colarse, o no se distienda más de lo debido. Y todo esto va a estar rodeado por una cápsula, que es la capa cerosa. Después, pudimos distinguir un par de órganos, el sistema digestivo, el sistema digestivo de las callas, pues está compuesto por una cavidad oral, después siguió el esófago, después el estómago, que termina en una área del estómago, que se llama estómago píloro, después tenemos la parte del intestino, que se divide en dos, que viene en el modo poleno y en la válvula espiral, y termina en la cloaca. Y aquí tenemos un corte de la válvula espiral, que está tendido con hematocerina y esta válvula espiral relativamente es pequeña. Sí, no es tan larga. Entonces, se llama válvula espiral porque adentro tiene unas leyes que hace que la superficie de absorción sea más grande. Y aquí podemos identificar el tipo de células en el epitelio, células cilíndricas simples, y aquí podemos diferenciar la mucosa, la lámina propia, está conformada por tejido con motivo dense y laxo, y aquí la muscular es mucosa y la submucosa. También tenemos un corte de válvula, con el que tenemos algunas aplicaciones identificando si era válvula o estómago píloro. El estómago píloro está en la última parte del estómago y justo se aumenta por el válvula. Pero lo identificamos como válvula por las válvulas del cilíndricas. ¿Cuáles son las que se encuentran en la esquina de la derecha? ¿De la derecha o...? Cuatro más. Bueno, estas. Pero igual se puede ver que me identifican en una capa más gruesa. Y creo que yo puedo visitar eso en la parte superior, igual que, este, células cilíndricas, con mucho comprimido para la mente. Pues igual podemos identificar las tres capas que presenta este, y a la mucosa, la mucosa y la musculares externas. Y obtuvimos un corte de corazón que pertenece al sistema cardiovascular. Esta es la parte... La parte de aquí es el epicardio, que está rodeado por el medio plano simple, que podemos observarlo. Y encontramos en este, el epicardio, dos venas que ayudan a ligarlo en un corte transversal, de una vena y con el corte transversal. Estos, que se ven aquí, con forma homoidal, con mocteo aguasal, que son elicrocitos, y este de aquí es el microcitos, y estos dos los identificamos como los hitos. Después tenemos la parte del miocardio, la parte del miocardio, una capa de tejido conectivo, y después el músculo y el tema que se contrae, músculo cardíaco. Los murocitos son macrófobos, eh, desarrollo, o sea, macrófobos y crónicos. Gracias. 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 Gracias.